Tú sobraste en peligro, hasta provocar tus gritos You can be the truck, you can be the truck Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, ma' que esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi mamá Prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver con tu amor, a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa despreza Yo que eres malicia, conmigo en mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa bella es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la piel Y es de la piel ¿Y tú estás mirándolo aquí?